En este momento voy a hacer el retiro de mi nueva partida de nacimiento, me van a hacer entrega y a partir de eso voy a poder hacer el inicio del documento. ¿Qué quiere decir esto, Lisandro? Quiere decir que el Estado reconoce mi identidad de género tal cual yo lo autopercibo. Yo soy una persona que no se autopercibe ni dentro del género masculino ni dentro del género femenino y que a la vez también soy leído y soy percibido socialmente. Como una persona ambigua dentro de mi círculo afectivo, de mi círculo más cercano, siempre la percepción fue esa. Entonces, a lo largo de muchísimos años, desde que tengo uso de razón, como dije en otros medios, transito y vivo así. Hoy es darle forma. Yo entiendo que para la gente cuesta entender, hay mucha ignorancia de por medio, también con el aditivo del odio muchas veces, pero también pasa porque socialmente y como sociedad no estamos formados en cuanto a educación sexual integral. Esto no es una cuestión solamente de que hay que educar a los niños y a las personas que están en formación de la escuela media. Es un acto de formación continua y permanente de todos y de todas quienes componen el tejido social. Básicamente, el trato tiene que ser igualitario para todos y todas como persona, básicamente. Desde ese lugar, y eso es lo que yo le pido al Estado, que reconozca a esta persona en la autopercepción para yo poder transitar tranquilamente bajo las normas y las leyes que por derechos me garantiza. ¿En este caso no te cambiaste el nombre? No, porque mi nombre es parte de mi identidad en esa autopercepción genérica. Mi nombre al interior de lo que son mis afectos y de lo que es mi vida familiar y de amigos y demás. O sea, tiene muchísimas variantes y hasta incluso durante muchísimo tiempo de chiquitos siempre fue motivo de burla. No sabemos si tu nombre es un hombre de varón, si es un hombre de mujer, porque te dicen lisan, porque te dicen lisa, porque te dicen licha. Entonces, en todas esas variantes yo también fui haciendo resiliencia y fui entendiendo que... Y fui apropiándome de esa identidad que es Lisandro. Entonces, cambiar el nombre no lo considero necesario porque es parte de mi identidad.